Buenas noches, Salve María. Para iniciar, pues de costumbre, rezamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, nuevamente. Pues hoy les quiero comentar un hecho, un episodio histórico de los más fenomenales que la historia de España conoce. Pero para ello tenemos que remontarnos a algunos siglos atrás. Ya hemos hecho el viaje y estamos en la España visigoda. Finales del siglo séptimo, estamos con San Isidoro de Sevilla. San Idelfonso de Toledo, grandes santos y personas de gran cultura. Podríamos decir que se había llegado a un auge en lo que se refiere al esplendor y a la cultura visigoda. Y reinaba en aquel entonces Huitiza. Este rey tenía tres hijos. A su muerte el senado, el senato en todo caso, por aclamación de las autoridades, de los nobles, escoge a don Rodrigo como rey. Él era el comandante de las tropas del ejército. Y claro, ¿qué pasó? El hijo del anterior rey, que se llamaba Aquila, no estuvo conforme con esta decisión, evidentemente. Y planeó una sublevación. Se unió a su tío, don Opas, el obispo de Sevilla. Y organizó una traición. Unirse con los musulmanes para permitirles el paso a la entrada y de esta manera tomar el poder. Y evidentemente ellos, la monarquía visigoda quedaron en su poder. Evidentemente esto no se cumplió. Aprovecharon un viaje de don Rodrigo al norte de España. Tuvo que realizar un viaje para aplacar una sublevación ahí en Vascongada. Fue justamente en ese momento que entra en contacto con don Julián, que era el gobernador de Ceuta. Deja el paso a estas tropas invasoras y entran. En el momento que lo sabe, don Rodrigo, baja para frenar, para enfrentarse a estas tropas. Así que puede, se organiza y ya de forma inmediata se da el combate. Justo en el momento del auge, de plena lucha, don Opas, el obispo de Sevilla con otras personas, se pasan al lado del invasor. Ocasionando una desestructura en el ejército visigodo. No podía imaginarse una traición tan tremenda como esta. Y claro, los que estaban a pocos a su lado son los que justamente les atacan prácticamente por la espalda. Entonces, esto ocasionó un tal desorden, un tal desequilibrio en el ejército y que no pudieron ellos contener el ímpetu y terminaron siendo tremendamente destrozados. Y así acaba la monarquía visigoda. Algunos escritores comentan que fue justamente en el Guadalete que murió la monarquía visigoda. Estamos en julio del año 711. A partir de ahí nunca más se levantó, levantó cabeza la monarquía visigoda y ni siquiera consiguió escoger un otro líder para enfrentar y poner freno a estos invasores. No consiguieron. Y fue de tal manera el avasallamiento que no había otra opción, incluso para los que querían, no estaban de acuerdo a esto, solo tenían prácticamente dos opciones, capitular o huir. De tal manera estaban todos desorganizados. Solo que al norte, en unas altas montañas de Asturias, había un puñado de hombres valientes liderados por Don Pelayo, que este no capituló. No se rindió y estuvo siempre con la gallardía enfrentando a estas tropas invasoras. Y en el momento que se supo de esto, se envió un fuerte destacamiento militar para aplacar y aniquilar esta rebelión, podríamos decir, de estos que no se sometían a este nuevo régimen. Así llega este destacamiento y busca donde están las tropas de Don Pelayo, que, dígase de paso, era un número bien reducido. Y ellos ya se habían albergado en una pequeña gruta que estaba en la montaña. Hago un comentario, años atrás, un hecho impresionante que pasó justo en esa gruta. En esa gruta se veneraba a la imagen de Nuestra Señora, de gran cariño para la gente de ahí. Y un bandido había hecho ahí cualquier cosa y se había escondido. Y Don Pelayo fue a buscarle, esto años antes. Y ya cuando fue a acogerle, había un ermitaño que cuidaba la imagen y decía, Pelayo, alto, no le hagas daño. Que tú aquí, en este mismo lugar, en el futuro, tú pedirás misericordia y clemencia a la Reina de los Cielos. Son frases así, proféticas, quedaron así. Y Don Pelayo quedó impactado. Y justamente pasan los años y está Don Pelayo en esa misma gruta, pero rodeado de los invasores. Y le manda un emisario. Este emisario es Don Opas, el obispo de Sevilla. Y le dice estas palabras que yo quiero incluso comentarlo. Esto es de las crónicas, ¿no es verdad? El cronicón, en todo caso, de Don Sebastián a pedido del rey Alfonso. Y entonces el obispo le dice así, Hermano, estoy seguro que trabajas inútilmente. ¿Qué resistencias de oponer tú en esta cueva? Si todos los otros ejércitos han sido vencidos. Como para que tome en cuenta que no había solución. Estaba todo dicho. Es decir, era un número incalculable de invasores. Y ellos un grupo reducido. Eh, lógico prácticamente, ¿no? Escucha un consejo. Y le va a dar un consejo. ¿Qué consejo será? Claro que, ¿de qué persona, no? Retírate a gozar y quédate en paz con los demás. Este es el consejo que le da esta persona. Para que se rinda y esté con sus comodidades, con su tranquilidad. Y dejase al invasor entrar libremente. Don Pelayos responde. No quiero amistad con estos invasores. Ni sujetarme a su imperio. Confío en la misericordia de Dios, ya que de este monte saldrá la salvación para España. Sin duda alguna es una... Unas palabras inspiradas por la gracia. Porque una persona en esa situación que ve millares de enemigos ahí, rodeándole, y tener esta valentía, esta fuerza, solamente inspirado por Dios, ¿no? Entonces en ese momento Don Opas arenga a su tropa y le dice Preparados para la pelea. Solo con la espada obtendréis la victoria. Entonces Don Pelayos se dirige a María Santísima. Pide su protección, el ánimo y la fuerza sobrenatural necesaria para entrar en batalla. Ellos son muy pocos. El enemigo muy superior en armas y en números. Entonces justo en ese momento aparece el ermitaño. ¿Se acuerdan de este ermitaño que le había dicho esas palabras a Don Pelayos algunos años atrás? Pues en ese momento aparece nuevamente y le entrega una cruz de roble. Y le dice Con esta señal vencerás. Así como en otra época el emperador Constantino recibió también esta señal divina, símbolo de su victoria. Justo esta cruz es conocida como la cruz de Pelayos o la cruz de victoria, de la victoria, y es la que está colocada en el escudo de Asturias. Un detalle muy interesante que no quiero saltarme, que quiero también narrar una crónica de las más antiguas, una crónica árabe, que hace referencia a Don Pelayo. Esta crónica es crónica árabe de Al-Kotiyah eb Ayam. Dice así No había en esas tierras ciudad, villa, ni aldea que no estuviese ocupada o que reconociese nuestras soberanías. Estaba todo sometido prácticamente. Exceptuando una sierra áspera y escabrosa, donde se metió Pelayo con un puñado de aventureros. Allí permaneció viendo morir a su gente de hambre, fatigas a causa de las luchas, quedando reducido a 30 hombres y 10 mujeres. Por lo tanto, un número prácticamente insignificante. Sigue la crónica. Hasta que llegó el momento en que los muslimes decidieron desalojarlos y se decían ¿Qué representan 30 individuos en una roca? Pero no se pudo desalojarlos y fueron creciendo en fuerza, transformándose en una llama devoradora y alarmante. Entonces la crónica árabe menciona, considera como un fuego, este ímpetu de Don Pelayo. Y yo quiero contar esto para que veamos que no es una leyenda. No es algo imaginario, inventado. No solamente está en las crónicas cristianas, sino también en las propias crónicas árabes. Pues sigamos. Aquí está Don Pelayo. Acaba de rezar a Nuestra Señora. Pedir la fuerza. La fuerza por el poder enfrentar. ¿No es verdad? Pronto se dejan ver las armas del enemigo. Primero fueron las palabras. Ese consejo que le daban, que se rinda. Una vez negado este consejo, diciendo no, de aquí saldrá la esperanza para España, ven que no hay solución, y ahí se muestran las armas. Se inicia la batalla. Pero algo milagroso sucede. Las flechas y las piedras lanzadas a la Santa Cueva volvían sobre aquellos mismos que las habían lanzado. Hecho prodigioso que muestran los sagrados de este lugar. Y la ayuda milagrosa de María Santísima. Los hombres son los que luchan. Es Dios y María Santísima que dan la victoria. En este enfrentamiento mueren el comandante de las tropas invasoras, Al-Qamán y Don Opas. Entre muchos otros, evidentemente. El resto del ejército árabe decide huir. Y justo cuando ellos marchaban por encima de una montaña, se derrumban una parte de las montañas, llevando gran parte del ejército. También está contado, evidentemente, en las crónicas cristianas y en las crónicas también árabes, este derrumbe. E incluso el que volvían las piedras. Entonces, es algo de la fuerza de Dios, de la fuerza de Nuestra Señora que protege a este puñado de personas que toda la valentía está en Dios y María Santísima. Y así comienza lo que hoy en día se conoce, la Reconquista. Con esta batalla de Covadonga, que solo terminará ocho siglos después, cuando los reyes católicos reconquisten Granada. Y todo se había iniciado en esta bendita cueva. Y con este noble caballero, Don Pelayo, que en un momento de angustia, de incerteza y de extrema necesidad, supo pedir ayuda a la que es Asis Ordinata, fuerte como un ejército en orden de batalla. Los que confían en ella nunca, nunca serán defraudados y siempre serán atendidos. Y cuanto mayor sea el enemigo o la dificultad por la que tengamos que pasar, mayor tiene que ser nuestra confianza en María Santísima para que mayor sea la victoria. El doctor Plinio comentando que las personas de fe cuando pasan por una situación difícil, una situación de penura, podríamos decir una situación prácticamente humanamente hablando imposible, si esa persona no se desespera y pide la protección a Nuestra Señora, pide la ayuda a María Santísima, por lo tanto, practica la virtud de la confianza. El premio no es porque la persona valga algo. El premio es que él está practicando algo muy grande, la confianza en María Santísima. Supo ver que ella, María Santísima, es madre y tiene pena de aquel que eleva sus ojos, eleva sus manos, a la que puede todo. Entonces, esto que nos sirva a todos nosotros de este consejo grande, momentos difíciles podrán venir, pero nunca, nunca nos debemos desesperar y, por el contrario, pedir el auxilio y la protección de Nuestra Señora, practicar la virtud de la confianza. Como todos saben, la virtud de la confianza solo se practica en un momento de dificultad. Entonces, confiemos en que Nuestra Señora siempre va a atender a todos aquellos que le piden. Nunca se escuchó decir que alguien que haya pedido algo a la Virgen fue desamparado. No vamos a ser nosotros los primeros. María siempre va a triunfar. Sale María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te sale María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Covadonga, ruega por nosotros. Sale María. Buenas noches.